Yeah, Bala Zamba, Bala Zamba Y con favor, y esto se va, hasta Chicago El famoso DJ Callejero Cosa, cuantas discusas, cuantos engaños Yo he sufrido por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón, y estoy cansado de tus mentiras Por eso hoy, se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Y ahí va el saludo Para la reina de Brooklyn A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a saludar Vamos a saludar A todos los impamosos Cuantas discusas, cuantos engaños Yo he sufrido por un amor Que me ha pagado mal Que me ha pagado mal Mi corazón, y estoy cansado de tus mentiras Por eso hoy, se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, quien me lo engaño Y ahí va, para la famosa Eneida Rosa Y ahí va, para la famosa Eneida Rosa Y su inseparable esposa Juanita Rosa